Hola a todos aquí YogananmonX trayéndoles un nuevo video, y esta vez es la segunda parte del video que hice sobre los Stile Chang'e de Megaman, la verdad esta parte me costó más que la primera, pues en la primera usé todos los que conocía, así que tuve que investigar un poco, y antes de continuar debo aclarar que los Stile Chang'e que verán son los que van de acuerdo al Megaman del anime y no quiero decir que estos aparezcan en el anime, solo que estos son los que se aplican a este Megaman, si no han visto la primera parte, les aconsejo que lo hagan antes de ver este video, pueden hacerlo pulsando la pantalla o con el link en la descripción. Ahora si sin más que esperar comencemos. Bug Stile En el anime, el Bug Stile fue concebido por primera vez, cuando Megaman estaba infectado con un error debido a su contacto con Buzz. A pesar de que no era evidente en un primer momento, el virus comenzó a infestar el sistema de Megaman, debilitándolo, incluso volvió muy difícil la batalla que tuvo Megaman con Magnetman, en un último acto de desesperación, Lann y Megaman acordaron implementar el extra code para lograr activar el Aqua Custom Stile, lo que les permitió derrotar a Magnetman, gracias a esto, ya agotados, la infección del virus reaccionó fuertemente con la capacidad de cambio de estilo de Megaman y creó al Bug Stile, que dotó Megaman con una fuerza monstruosa capaz de compararse a la fuerza del virus de la bestia, incluso superarla, algo que Nevas había logrado. Bug Stile El Bug Stile de Megaman es una de sus transformaciones más fuertes, la más fuerte en verdad, sé que dije en el pasado que, el Aqua Custom Stile era el más fuerte, pero me equivoqué, esta forma es más fuerte, pero lastimosamente no aparece en el anime, se sabe que este poder, se logra solo cuando el Navi se sincroniza perfectamente con su Net Operador, el Bug Stile produce un inmenso poder destructivo, pero si el Navi sufre daño el Net Operador sufre el daño. Lo curioso de este Stile Chang'e es que Megaman no es el único capaz de usarlo, en realidad a Megaman le costó un gran trabajo poder dominar este poder, pues en un principio este poder lo volvió loco, pero luego logró controlarse. El otro Navi capaz de usarlo es Buzz, pues él creó su propio Hup Stile casi igual de poderoso que el de Megaman, digo casi porque Hup Stile Buzz, fue derrotado por Hup Stile Megaman. Ground Stile. Este estilo posee la capacidad de alterar la zona siempre que Megaman está en contacto directo con el suelo. Mediante la transmisión de energía del estilo a través de su armadura, Megaman es capaz de producir estallidos de energía y causar pilares de hielo para levantarse del suelo, este estilo tiene un gran parecido al Electim Stile, pues comparten una paleta de colores similares, la diferencia es su elemento, mientras que el Electim Stile es elemento electricidad. Este estilo, Ground Stile, es de elemento tierra. Shadow Stile. Megaman adquiere este poder después de recibir los datos de Shadow Man, este estilo posee la velocidad increíble de Shadow Man, Katana, Kunais, y habilidades de crear clones, en este estilo Megaman posee el elemento de Karor, además es capaz de usar Salamandra Chips. En este estilo la forma del casco de Megaman se vuelve más alargada, para crear así aerodinámica, gracias a este estilo Megaman adquiere mayores habilidades de combate cercano. Muramasa Stile. Este es el único Stile Chang'e que no posee Megaman, pues es propio de Protoman, también es denominado estilo Muramasa Protoman, este estilo se crea cuando Protoman adquiere la Muramasa Vlade, un arma que fue creada específicamente para combatir la energía oscura, además de ser el único que no posee Megaman, este es el único que proviene de un arma externa, mientras que los otros Stile Chang'e provienen de los datos y el estilo del Net Operador. El estilo de Muramasa Protoman se contrarresta con el bug Stile de Megaman, pues es el único capaz de contrarrestar las fuerzas oscuras, además este posee una fuerza equiparable al Hulk Stile de Megaman, volviéndolo un estilo sumamente poderoso. Bueno aquí termina este video, espero les haya gustado, y si les gustó regálenme un like, y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en este momento, en la parte de abajo, soy GalammonX, y les mando un saludo digital, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!